Eugenio Rangel, el popular caballito, no solamente se ha convertido en el jefe de debate de la campaña de la alcaldía del doctor Pepe Ruiz Paredes, sino también el coordinador de la campaña, Edgar Díaz en Villa del Rosario. Él también hizo un balance con Telefrontera de lo que fue este evento realizado en la tarde de ayer. Muy especial William, como todos pudieron dar cuenta en el día de ayer, el doctor Edgar convocó a todos los amigos en el departamento que lo acompañaran a la presentación de la firma en la registraduría. La verdad que fue una cuestión apoteósica, prácticamente la avenida Quinta estaba llena alrededor de unas tres cuadras y lo acompañamos hasta la registraduría donde se hizo un ejercicio como él lo manifestaba. La voluntad del pueblo es la que está mandando y muy seguramente el doctor Edgar va a ser el futuro gobernador del departamento. En el tema de lo que ha sido de Villa Rosario, obviamente ese respaldo también se ve por todos los sectores. La verdad que tuvimos la oportunidad de acompañarlo con algunos amigos y se está manejando la coordinación de la parte liberal. Consideramos que las diferentes encuestas lo han dado a conocer. El doctor Edgar Díaz goza de un respaldo total en el municipio de Villa Rosario. Si usted mira prácticamente todos los precandidatos a la alcaldía de Villa Rosario, las personas que están en esa puja, todos van a acompañar a Edgar Díaz. Consideramos que en un 70, 90, 80% prácticamente el respaldo masivo para la gobernación de Edgar Díaz es completo. De otra parte, en lo que significa el trabajo que se viene haciendo con el doctor Pepe Ruiz Paredes como candidato a la alcaldía de Villa Rosario, ¿qué podemos contar? ¿Qué balance podemos entregar? Yo considero que un balance es bastante positivo. Ya el partido, repito, se trabajó en la unidad del partido de Estados Unidos. Ya venimos haciendo los recorridos por los diferentes sectores del municipio de Villa Rosario. Ya con Pepe hemos intercambiado suficientes ideas. Afortunadamente, él y yo conocemos el municipio de Villa Rosario. Estamos trabajando en un programa de gobierno real, completo, para llevarlo y ajustarlo a las necesidades de cada uno de los sectores del municipio de Villa Rosario.